Del 10 al 15 de diciembre se realizará el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar En memoria al acordeonero y compositor Juancho Royce y homenaje al cantante Silvestre Dangón Este jueves 10 de octubre en Valledupar se conocerán los detalles del concurso, programación y el afiche oficial El 47 Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata de San Juan del Cesar, La Guajira Realizará su lanzamiento este jueves 10 de octubre en Valledupar Con la asistencia de su presidente Álvaro Álvarez, el compositor Roberto Calderón y invitados especiales El lanzamiento tendrá lugar en el restaurante El Rey del Verso a partir de las 5 de la tarde Donde se conocerán los detalles de este certamen folclórico que se realizará del 10 al 15 de diciembre en San Juan del Cesar En homenaje a la memoria del acordeonero Juancho Royce y al cantante Silvestre Dangón El presidente del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, Álvaro Álvarez Dará a conocer detalles de los concursos, la programación musical y presentará la afiche oficial del evento Donde resultó ganadora la diseñadora Valeria Vega Ariza Durante 3 días, 13, 14 y 15 de diciembre, se llevarán a cabo los concursos de Canción Inédita Profesional Canción Inédita Aficionada, Piqueria, Las Notas de Juancho y Elección del Compositor del Año PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más Láminas PVC WPC V Toda la estructura para tu cielo raso Fácil instalación Productos resistentes al agua Disponible para entrega inmediata Pregunta por nuestro catálogo Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial